paquetitos de timo para que ustedes vean qué es lo que viene de todos esos paquetes buenos días buenos días mundo buenos días cómo se sienten el día de hoy bienvenidas una vez más con y family blogs temprano por la mañana amanecimos con toda la actitud con toda que si usted me manda para allá yo la llevo conmigo y día gratis así es que yo amanecí así que rico me siento hoy espero que ustedes se sientan tan contenta necesito tan contenta que si las toco las electrocú buenos días corazones gracias por todo el amor en todos los vídeos anteriores se les agradece un montón o no nosotras que estamos activado trabajando desde temprano con el pelo todo greñú así porque sabe uno se lavó el pelo ayer y se secó miren así el sol entonces un amanece un poco medio medio dio agresivo ahí como un león enjaulado así que estamos por aquí chicas yo no sé qué día ustedes van a ver este vídeo no sé pero el día el día jueves hice el lanzamiento de mi website ya tenemos website gracias a dios ya pude poner público mi website donde voy a estar vendiendo mis productos como flores y cover para cojines que todo eso se lo dejo en la descripción del vídeo el enlace de mi tienda tengo un montón de trabajo amores por hacer tengo paquetería que me ha llegado que ya se las voy a mostrar ahorita enfrente así es que vamos a estar viendo unos paquetes porque son muchas las cositas que tengo por mostrarles estado miren haciendo otras cosas limpiando la casa decorando poniendo cositas aquí quitando cositas allá pero entonces me han llegado todas las colaboraciones chicas y todos los paquetes que ya les voy a enseñar yo sé que te van a creer miren chicas entonces hoy vamos a estar abriendo paquetes abriendo paquete miren todo lo que yo tengo allí bendito cristo entonces cosas que tengo por ejemplo timo que vamos a abrir ahorita todos los paquetitos de timo para que ustedes vean qué es lo que viene todo eso paquete de timo y le voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo en la descripción chica les voy a dejar los enlaces a los productos de timo y también descargue la aplicación timo para que obtenga descuentos descuento no si no le gustan las cosas que yo le estoy mostrando está bien pero aproveche las otras cosas que ahí tienen con la aplicación y también algunos cupones vamos a empezar a abrirlo porque el tiempo va avanzando chicas voy a agarrar la primera bolsa chicas voy a poner todo aquí yo pedí cosas extrañas es que me da curiosidad y a veces también necesito cositas no sé si a ustedes les ha pasado que a veces por ejemplo no pueden destapar un bote chicas y necesitan la ayuda del esposo que les ayuda a destacar botes no les ha pasado porque a mí miren yo me pedí esto esto para destapar mi bote ya no andarle pidiendo auxilio al chico que a veces el chico está relajado chiche ven a ayudarme a destapar este bote miren esta maravilla chicas vamos a probarlo porque las cosas se tienen que probar esos botes que tienen la tapa así que dicen que apriétale abajo así para que de tapa no yo no puedo tapar eso vamos a ver si encontramos un bote para destaparlo aquí bueno que ya están destapados pero para que ustedes vean cómo es que que funciona la bachaca miren por ejemplo estos botes a mí se me hace muy difícil destapar con esto chicas usted sólo va a meter la cosa aquí lo apretar y le va a buscar la miren la medida y ya ello destapa tiene cuatro tamaños de tapas que usted puede tapar esta es la primera cosita se lo dejo en la descripción del vídeo esto chicas es repuesto para limpiar el toilet que yo les voy a mostrar cómo usarlo miren vienen varios en el paquete yo les voy a enseñar cómo cómo se usan estos son muy muy importantes esto es para estar colgando ropas y en el clóset para los que le que tienen cosas pequeños necesitan más espacio pues esto sería de mucha ayuda ya que se pueden colgar varias perchas en un solo de estos miren esto es para el toile también vamos a abrirlo trae las cositas para estarlos pegando en la pared para con adhesivo y estos adhesivos son muy buenos chicas muy fuertes miren trae aquí más repuestos para estar limpiando el toile y aquí trae el palito pues para estar este esto se conecta se va a conectar uno con el otro creo que así es la cosa para que se haga más larguito miren así y luego estos son repuestos miren esto se mete aquí escucharon y ya con esto te lava su toile esto de gira para todos lados miren 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 ¡Gracias! 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 Todavía hay más aquí. ¡Los míos! ¡Estoy loca! ¡Ves! ¡Vamos a ver! ¡Nada! ¡Ay! Ya sé qué es esto. Esto es para hacer hielo, chicas. Miren, esto es para hacer hielo en bolitas. ¡Ay, qué bonito está! Es un contenedor. Miren. Para poner a rizar hielo. Agua. Se lo llena de agua. Y hace bolitas, entonces, para hacer bebidas. Vamos a probarlo también. A ver cómo funciona. Hacer nuestras bebiditas. Y ya cuando está todo el hielo, pues lo he hecho en la panita. Y con esto, está usted sacando el hielo. ¡Gracias! 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 Pero, este... No ha pasado, digamos, tanto tiempo. Vamos a ver cómo... Cómo funciona. Es que me tiene con curiosidad. Ya ustedes saben cómo es que soy yo. Hay que dejarla varias horas para que se haga bien. Pero, más o menos, ustedes tienen la idea. Miren cómo se hacen las bolas. Miren. Así. Entonces... Usted ya puede preparar su bebida. Miren. Yo solo le eché agua de la llave para estar probando. Miren qué bonito. Bien bonito se hace el hielo. Vamos a ver aquí qué es lo que tiene. Recuerden que todos los enlaces se los voy a dejar en la descripción del video. Por si ustedes se le han tocado alguna cosita de esta, de Timon. Y también si hay un cupón de descuento. Descargue la aplicación Timon para que tenga más oportunidades de descuentos de bolsillas. Vamos a ver aquí. Oh, esto es para... ¡Ay, por fin tengo esto! Quería todo en un solo lugar. Una jabonera. Y también dónde poner el paste, como yo digo. Miren. Miren qué bonita está esta. Trae gomitas aquí en la parte de abajo también. Como márbol. Este es algo que se rompe. Se puede romper. Pues es márbol. No es plástico. Está bien bonito. Y me encanta el color también. Este lo vamos a poner ahí en la cocina. Y también trae lugar para poner su esponjita. Qué bien buena. ¡Ay! Bien buena que está la esponja. Bien gruesa. Bien bonita esta. Y yo será. Otra cosita que pedí fue este jarrón, chicas. En forma de bolsita. Como ustedes saben ya Ashley tiene su propio cuarto. Entonces Alexa tenía una de estas y Ashley también la quería. Esta bolsita sí es un jarrón de cristal. Y usted le puede poner piedras por la parte de adentro, agua y pone sus flores que lucan como frescas. Vamos a usar estas flores que ya ustedes saben dónde conseguirlas. Y miren qué bonitas lucen así. Se puede llenar la ganastita de flores como usted quiera o se pueden colocar solo dos flores. Ay, está bien chula esa también. Así es que ya así tiene su ganastita de flores, su bolsito. ¡Seguimos y parámonos! Todavía tengo otra bolsa acá. Vamos a ver que todo lo que viene... Vamos a empezar por esta cajita. Ya ni me acuerdo qué tanto fue lo que yo pedí. A ver, espera, espera. ¡Ah! ¡Oh, miren, jarrón! Miren, chicos. Miren. Miren este bebé. ¡Ay, Dios! Miren. Este se le puede colocar solo una sola flor. Por ejemplo. Miren. ¡Ay, esta flor es más grande que el jarrón! Miren. Miren esta ternura. Tiene otro tamaño más grande también. ¿Ok? Pero me parece un bonito detalle. Una flor más pequeña para ponerlo como junto a la habitación. Está bonito y viene bien protegido. ¿Ven? Está bonito. Vamos a ver qué más tenemos acá. Miren. Ok. Trae dos rollos. Repuesto. Esto es para estar limpiando cristales y cosas así. Esto para limpiar ventanas les dije no, ando perdida. Chicas, esto es para limpiar las pelusas de las ropas. Yo lo quiero para limpiar las pelusas en la cama, en los sofás. Porque esto tiene pega. Es un rollo que usted le quita el plastiquito de esto. Y es como los rollos que usted usa para limpiar las pelusas de las ropas, los chiquitos. Así es esto. Y trae dos de repuesto para limpiar la cama. Después que le tiende para que recoja todos los pelos del cabello. Si tiene mascotas. Esto también le sirve mucho para estar recogiendo todas las pelusas de los sofás. E incluso la pelusa de las alfombras. Y muy económico que está. Y viene con dos rollos extras. Pedí también perchas. Estas son para niñas. Para las habitaciones de las niñas. Los clósetes. Que miren esas muchachas. Tienen bastante ropa ahí. Sin percha. Entonces miren. Les pedí estas que son en velvet. Me gusta esta porque la ropa no se cae. Y estas son fundas o contenedores para guardar cover. Guardar sábanas. Cosas así. Mire, cada cosa tiene su cierre. Y esto pues lo puede estar colocando aquí abajo en la cama. O en un estante que usted tenga. Para guardar las almohadas también. Cositas que no necesite. De hecho. Hasta la decoración de navidad se puede guardar ahí. Yo usé unas cuantas para guardar mis esferas navideñas. Mire. Y creo que con esto termino, amores. O me falta algo más. A ver. No me falta. Algo. Pero no sé dónde lo tire. Este que les dije yo que tiró el correo, chicas. Oigan. Esto está roto, yo creo. Porque yo miré cómo lo aventó así. Dios mío. Me rompió. Y yo no sé ni qué era. A ver. No sé si está roto o es la cosa que se llama así. Y yo no sé si está roto. No, ¿cómo es esto? Ay, no, eso está muy roto No sé qué era, pero estaba miedo Estarlo tocando, chicas Ay, eran Oh, ya sé, eran unos vasitos Que le había pedido a las niñas, miren Eran unos vasitos, chicas Ay, Dios Yo se los había pedido a mis princesas Para que bebieran su juguito Ay, qué chulo A ver si salió este vivo Era un set, oh Este se suponía que iba a ser el mío Y venían los dos más chiquitos Para las niñas, pero Se rompió uno Y se rompió el más chiquitito que iba a ser El de Alexa, por ejemplo Sí, ese Súper roto, miren He hecho nada Bueno, mi modo, entonces va a ser uno de Ashley El más grande y yo me voy a quedar sin nada Ay, yo no sé cómo va este video, chicas No sé cómo vaya Creo que va bastante largo No sé si dejarlo a continuación Porque tampoco quiero hacer los vlogs Demasiado larguísimo Bueno, si les interesan estos productos de Timo Que les mostré en todo de esta paquetería Les dejo el enlace en la descripción del video Recuerden descargar la aplicación Timo Para que obtenga descuentos Si no es en estas cosillas Que yo en este coserío Que yo les estuve mostrando Pues este En la La ve Por la aplicación Timo